Ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viviendo chingaderitas. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable. Consuelo Duval, me robaron la cantidad de 500 mil pesos, medio milloncito. Les decía que no, no fue inteligencia artificial lo que pasó en mi casa, fue un rojo. En algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que... ¿Por qué Consuelo Duval manda a detener a la empleada doméstica? Lamentable situación atraviesa la actriz mexicana Consuelo Duval. Después de lo que le hizo la empleada te contaremos todos los detalles aquí en el Muro de la Fama. ¿Qué piensan y qué opinan de todo esto que les vamos a relatar ahora? La detención de Lisandra N. se llevó a cabo por agentes de seguridad debido a su posible tenencia de variadas joyas, efectivo y artículos que Duval denunció a las autoridades como hurtado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comunicó la detención de Lisandra N., supuesta implicada en un presunto hurto domiciliario sin violencia en la residencia de la actriz Consuelo Duval. ¿Qué opinan sobre la gravedad de este tipo de transgresión? ¿Cómo deberían manejarse estos casos para garantizar la justicia? La tarde de este miércoles, la humorista también anunció que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes por el hurto de sus pertenencias en su hogar. Alega que la presunta responsable es la empleada doméstica, identificándola como una persona de servicio que trabajaba en su casa. El incidente ocurrió la noche del martes 5 de diciembre en su residencia en la alcaldía de Coajimalpa, según el comunicado de la Fiscalía Capitalina. Según los primeros informes, la mujer fue detenida por agentes preventivos, posiblemente en posesión de diversas joyas, efectivo y otros objetos que la dueña reportó como sustraídos. ¿Cómo abordaría este caso? ¿Creen que las denuncias públicas son efectivas para resolver este tipo de situaciones? El representante del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coajimalpa instruyó la participación de investigadores de la Policía de Investigación para recabar información con posibles testigos, examinar la escena y buscar cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas. También se pidió a especialistas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, con competencia en fotografía, criminalística y valoración, llevar a cabo los análisis correspondientes. ¿Cómo evalúan la efectividad de estas acciones en la resolución de casos de este tipo? ¿Qué medidas sugieren para mejorar la investigación criminal? Mediante su perfil en Instagram, la actriz identificada como María del Consuelo Duzauge Calzada señaló a la actualmente detenida, en colaboración con otras dos personas, de desvestir su residencia. Esta señorita de 22 años que tiene un hijo y que coludida con su esposo o una persona más y una persona más, pues hicieron todo esto. Según lo expresado por la actriz y presentadora Consuelo Duval, los individuos hospitales sospechosos ataron y confinaron en una habitación a los perros de compañía de la actriz, mientras los malhechores se hacían dueños de los objetos materiales. ¿Cómo opinan sobre la seguridad en los hogares de las personalidades públicas? ¿Consideran que este tipo de incidentes revela fallos en las medidas de protección? Ahora le contaremos todo el cuento de lo sucedido con la empleada doméstica Lissandre, N, resulta que ahora debemos cuidarnos de las grabaciones de voz que compartimos, es decir, de esos mensajes que le envías a tu comadre, a tu tía, a tu prima, a tu novio o novia. Estos pueden ser aprovechados mediante un método de chantaje, y eso fue lo que le ocurrió a Consuelo Duval. La interrogante que les planteo es, ¿será auténtica la versión que nos presentan, o se vislumbra la participación de la empleada doméstica en esta infracción? Resulta que dejaron a Consuelo Duval clara y sin vista, ya que le sustrajeron la suma de 500 mil pesos, es decir, medio millón. Se ha manejado la hipótesis que aplicaron a la empleada del hogar un método reconocido como, la patrona. ¿En qué consiste este método? Resulta que contactan a la empleada haciéndose pasar por el empleador, dándole una instrucción que generalmente tiene que ver con dinero, algún depósito o algo por el estilo, lo cual es una verdadera extravagancia. Es necesario prestar mucha atención, ya que esto puede ocurrirle a cualquier persona. Le hablan a alguien haciéndose pasar por el patrón, y le dan una instrucción que suele involucrar dinero, algún depósito, o algo similar, lo cual es realmente una locura. La verdad, es que las personas que se dedican a este tipo de actividades, lo hacen de una manera tan astuta, que logran enredarte sin que te des cuenta de que estás siendo víctima de fraude o chantaje. Entonces, sumemos que a este método le incorporan la inteligencia artificial. Eso fue lo que ocurrió con Consuelo Duval. Fíjense, le hablan a la empleada doméstica y le dicen, oye, eh, fíjate, necesito que me pases tu número porque necesito darte unas instrucciones que Consuelo necesita. Soy el abogado de Consuelo. Ella pregunta, ¿sí? Dígame. El abogado le dice, ahí te va, te la voy a pasar. Entonces, con unos audios de inteligencia artificial que imitaban la voz perfectamente de Consuelo Duval, le da las instrucciones y enredan a la chica. ¿Creen que estas situaciones pueden evitarse con mayor conciencia sobre este tipo de engaños? El caso es que le piden que saque las joyas y el dinero. Le dicen, ¿sabes qué? Este me lo vas a mandar en un Uber a tal lado. Llega el Uber y le dicen, ah, pues aquí están las maletas. Ella responde, pues sí, a nombre de Consuelo. Y se llevan todo. ¿Qué opinan de este uso de la inteligencia artificial en el chantaje? ¿O acaso la responsabilidad recae en quienes diseñan y utilizan estas tecnologías de manera malintencionada? No obstante, en la mañana de hoy, la actriz y comediante Consuelo Duval informó mediante un comunicado que fue objeto de un hurto en su residencia, donde se sustrajeron 500 mil pesos y diversos objetos de valor. Como ya le habíamos mencionado, según una especulación que cobró relevancia en las redes, unos malhechores habrían empleado la táctica conocida como, la patrona. Una forma de extorsión frecuente dirigida generalmente a empleadas del hogar y otros individuos de confianza. Supuestamente, habrían obligado a su empleada doméstica a entregarles dinero, joyas y otros artículos. En este momento, la actriz que da vida a Federica Peluche optó por desmentir las especulaciones. En una segunda declaración, proporcionó más información sobre el hurto, afirmando que la colaboradora estaba en connivencia con los malhechores. Aseguró que no se trató de la táctica, la patrona, ni de ningún chantaje con inteligencia artificial. ¿Cómo evalúan la respuesta de la actriz ante estos hechos? ¿Qué medidas podrían tomarse para prevenir situaciones similares en el futuro? De igual manera, reveló que no fue la única perjudicada, ya que sus mascotas también padecieron las consecuencias de este incidente. Estoy esperando finalizar mi llamada para llevarlos al veterinario. Están muy asustados porque los mantuvieron confinados y atados mientras todo ocurría, añadió. ¿Qué opinan sobre el impacto que este tipo de eventos tiene en las mascotas de los afectados? ¿Deberían existir medidas adicionales para proteger a los animales en casos de hurtos domiciliarios? Duval expresó su pesar al observar que esta situación se está volviendo algo cotidiano para los mexicanos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.